¿Qué te ha gustado de mi papá? Pues yo creo que desde muy chiquito me lo inculcaron y eso fue lo que me impulsó a ser futbolista. Debuté a los 18 años recién cumplidos, tenía como dos meses que los acababa de cumplir. Debuté en Pumas, un partido contra Pachuca. Me recuerdo bien que tuve un buen torneo con la Sur 17 de Pumas y de ahí doy el salto a primera división y el primer partido me toca debutar afortunadamente. ¿Qué te ha gustado de mi papá? Pues creo que todos los momentos son buenos. El mejor ha sido cuando debuté porque es el sueño que todos tenemos de llegar a lo máximo. Y pues yo creo que ese ha sido el mejor momento de mi vida a nivel del fútbol. El peor fue cuando yo tenía 12 años y me toca salir de Pachuca. En el recorte me dicen que ya no entraron planes, que ya no iba a seguir en el club. Y pues yo creo que ese fue el peor momento porque yo estaba chico y no sabía cómo asimilar la situación. Pues muy bien. La verdad que es un equipo grande que está claro el proyecto que quieren, que es regresar al Atlante Primera División. Y creo que estamos haciendo los méritos para hacerlo porque es un equipo muy vistoso y que hace bien las cosas con el profe Mario que nos enseña. Y cada fin de semana salimos a ganar y a darlo todo por el equipo. Pues quiero hacer bien mis cosas aquí, después regresar a un equipo de Primera División. Y si es aquí pues mejor consolidarme y pues en cinco años, si Dios quiere, pues estar en una selección mexicana, la mayor. Y pues siendo protagonista de un equipo grande de México, sino en Europa. No, pues que sigan apoyando, que son muy buena afición, que están aquí al pie del cañón a pesar de los altibajos que tenga el equipo. Y pues que nada, que aquí los estamos esperando y que esperen lo mejor de nosotras.